Un, dos, tres Al crecer salió ligera Que le apodaron la leona Con ella cuidaba vacas Pues era yegua de pobre Al iniciar su aventura Se hizo la reina de Gómez Pues les ganó a tres caballos Que en Durango era campeones La sacaron del país A jugar a Santanita De allí voló hasta Kentucky Aquella yegua bonita Que le atrancó su carrera Que lastimo mi felina Con un saludo a mis amigos A Sané Abrísele al carcomido Que va a conocer su madre Por fin se llegó la fecha Tomás de Aquino se hablaba A favor del carcomido Toda la gente apostaba En Santa María del Oro La carrera se jugaba El carcomido El carcomido Con un triunfo sin perder Pero esta vez no se le hizo Llegó a la meta después La leona da la revancha Si quiere otra vez perder No hay no tiene Me duele Gracias por ver el video.